No sé si en serio soy buena madre. ¿Qué es ser buena madre? Pues no hacerlos cargar con tus problemas, ni tirarlos a la basura. A los bebés. No sacudirlos. Mantenerlos fuera de piscinas, fuentes y lagos. Bien. Estar en casa sí me ha dado cierta perspectiva. ¡Sorpresa! Traje el almuerzo. ¿Estás bebiendo a mediodía? No. Puedo decir que has lucido un poco desgastada. ¡Qué grosera! ¡Oh, por Dios! Perdóname, perdóname, perdóname. ¿Estás de mente? Perdóname, perdóname. Perdóname. Oye, basta, que eres Rayman, contrólate. Fui a una entrevista de trabajo. ¿Rinunciarás a Kate? No. Mi plan es trabajar en ambas. Todos conozcan a Kate, nuestra nueva asesora creativa. Me ofrecieron un gran trabajo. ¿Qué? Como cuidar a las personas. Frankie, sabemos que te has acostado con pacientes. Claro. Comencé a salir con esta chica. ¡Oh, excelente! Sí, bueno, necesito su permiso para tocarla. ¿También para cesarla? Por supuesto. Bien, básicamente necesito permiso para respirar. ¿Respirarás sobre ella? Me estoy aferrando a la vida. A como de lugar. Paso uno, hacer fluir las erotinas. Kate, sí, son células madre. Sí, las son. ¿Las células madre no están hechas de cordones umbilicales o prepucios o algo así? Ay, Frankie, ¿por qué todo lo vuelves asqueroso? Sí, las cosas que no están hechas de cordones dos. Does were mujeres controladas por la yarda que se enfrenta a la counterman y de una parte de la del escная y de una parte de la esquina más photos tomada. Pues según se 민 Derek, no están terminando la bajtuna. Cuya qué estás Grey 選ن del programa.